En cada gota, en cada lugar, hay algo que podemos ver. Hay una película y se llama Alicia a través del espejo y nos enseñan a nuestro peor enemigo. ¿Lo pueden ver? Miren cómo observa cuando es de él. Bueno, ¿ustedes creen que lo están viendo? Él a ustedes sí, y ahí está, pero no es Él, es el tiempo. El tiempo, porque Dios nos puede perdonar todas, todas, todas nuestras tonteras, pero el tiempo no. Así que lo que vayan a hacer, háganlo pronto, procúrense buenos. Vean esto, no quiero una historia de amor, quiero un final feliz, quiero un amor que nunca termine. Cuando mi voz sea callada por la muerte de mi corazón, te seguirá gritando. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidamos, si puedes. Para una vida mejor se necesitan reglas, escuadras, un hombre recto para corregir nuestro rompo y un compás que educar nuestros círculos perfectos y poder dimensionar. Haz las bases con tu pasado, si no destruye tu presente y desmorona tu futuro. Valórate, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti, no es cosa tuya. El tiempo, todo lo cura, todo, absolutamente todo. Busca la paz, la tranquilidad y la alegría dentro de ti, siempre he estado dentro de ti. No compares tu vida con la de los demás, somos seres diferentes. A veces no hay respuestas, acéptalo y sigue avanzando. Pero sobre todo, sonríe. No todos los problemas del mundo son tuyos. Muchas gracias. Más, más fuertes aplausos, por favor. Quizás una mano para el doctor, que de una manera muy bella, de una manera muy sencilla, nos dice que estamos bailando, y todos, algunos a un paso muy acelerado, algunos un vals lento, pero al final de cuentas, todos estamos bailando y somos los únicos responsables de ese ritmo. Es costumbre que después de impartir a la charla, se despejen algunas dudas. Luego entonces, si alguien del público tiene a bien hacer una pregunta, pues con gusto le cedemos el uso del micrófono y el doctor dará respuesta. se abre el espacio, se abre un gusano. Verán, la curiosidad es la madre de todos los avicios, de todos los inventos, de todos los descubrimientos. La curiosidad mueve al hombre, como género, como raza. Siempre queremos saber qué hay detrás de él. Nosotros intentamos asomarnos, a ver qué hay, a ver qué encontramos. la cuestión es, alguno de ustedes tiene esa curiosidad. Si alguien tiene la curiosidad por saber algo un poquito más, ¿qué es el cosmos? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo andamos con el cosmos? Este es un momento para pensarlo. Las dudas siempre son buenas, pero cuando no las expresamos, nos salimos de donde estamos. Los invito, si tienen alguna duda, ¿quiere preguntar algo? ¿Les gustaría saber algo? ¿Todo bien? ¿Todo comprendido? Nada más, levanten la mano. Doctor, a mí me llama la atención desde el inicio de los cantos gregorianos muestran en sus imágenes unas batallas de guerreros. ¿Por qué durante épocas inmemoriales ha habido tantas guerras y continúan? ¿A qué cree que se deba? Bien, es curioso, ¿verdad? Ay, la religión, no intento tocar susceptibilidades, pero si revisan, tengamos un pensamiento científico, no hay a todo lo largo y ancho de la historia humana ningún evento bélico donde no hayan tenido que ver alguna, algún pensamiento religioso. Todas las guerras, todos los conflictos, hasta la fecha, tienen que ver con un contexto religioso. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad absoluta, tú no la tienes, tú eres un infiel y órale, y se arma la grande. Siempre ha sido así y muchas veces nosotros intentamos solamente creer para poder vivir. Nosotros deberíamos ser felices, pero hay gente que es inmadura y no se da cuenta de que toreara la muerte tarde o temprano nos va a agarrar. Hay gente que se siente pero de veras sí, de esas fuertotas y dicen ¡Ah, yo lo puedo! Y la busca y vaya que la encuentra. Pero cuando llega la madurez y no tiene nada que ver la edad, la madurez no es ser amarillos con manchitas negras como los plátanos, la madurez llega con una madurez espiritual, con una madurez pensante y decir ok, vamos a hacer un trato entre la muerte y yo, ni yo te sigo ni tú me corteas y entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué te parece si llegas cuando tengas que llegas? Y de esa manera todos contentos. La canción que estábamos oyendo al principio es del grupo Era y salió en 1994 y muchos llegaron a creer que la letra era producto de una investigación de latín llevada a la música rock, pop, nueva era, no sé. En realidad no, en realidad es obra del artista se llama Eric Levy por cierto y él escribió la letra tomando un poquito de francés un poquito de inglés un poquito de cátaro para darle forma y utilizó algo así como un matiz de cantos gregorianos. No es una canción negra no es una canción religiosa simplemente es una obra donde las personas intentan unos artistas intentan demostrar que la muerte causa dolor y cómo quitarnos ese dolor ese dolor a veces tan profundo pero bueno tenemos que hacer las paces con el pasado para no lastimar el presente y no destruir nuestro futuro las guerras han sido son y serán siempre parte de nuestro ser ¿Quién levanta la mano? doctor una pregunta ¿cómo nos preparamos para recibir a la muerte blanca? la muerte yo le puse muerte blanca pero puede venir de azul celeste en realidad ¿cómo nos preparamos? es un trabajo muy difícil ¿qué necesitamos para ponernos así de fuertes como los los que vimos? impidiendo al gimnasio ¿verdad? porque pues va a ser muy difícil que el gimnasio venga a nosotros tenemos que ir a un gimnasio y bueno ¿dónde podemos encontrar un gimnasio que nos enseñe ser así de fuertes? bueno hay muchos lugares este es uno de ellos en este lugar buscamos la manera de ser personas rectas personas honorables conocer ¿dónde termina mi derecho y dónde comienza el tuyo y dónde termina el tuyo y dónde comienza el mío y cuando empecemos a entender esas pequeñas cosas y podemos entender que la vida es algo hermosa y que la disfrutamos a cada instante podemos llegar a construir ese puente de la tierra al cielo y del cielo al infinito y más allá pero es un trabajo personal doctor todo esto nos está conllevando que tenemos que encontrar o buscar la armonía dentro de todo lo que nos rodea siendo nosotros mismos o sea la armonía universal dentro de esta armonía que es la sinfonía o la música que nos ha proporcionado hoy encontraremos la belleza de la vida y el futuro que deseamos para terminar en el momento romano totalmente de acuerdo cada quien encuentra en un color en un tono algo que nos hace pues intentar mejorar una pregunta ¿ustedes creen que yo soy un hombre bueno? ¿en buen plan? ¿creen que soy un hombre bueno? ¿con quién me comparan para decir que soy un hombre bueno? ¿sale? ok puedo ser un hombre bueno voy a intentar ser un hombre bueno voy a tratar ser mejor o como ya esa super frase intentamos ser menos peores porque la verdad todos tenemos colita ¿eh? todos no me digan que no es bien difícil esto ¿eh? porque los que manejan cuando se nos atraviesa alguien queremos bajarlo de los pelos del volante o cuando alguien nos quiere ganar en la fila oye ¿tú por qué te metes? ¿dónde termina su derecho? ¿dónde comienza el mío? ¿dónde comienza el mío? ¿dónde termina de él? bueno hay que buscar alternativas alternativas que son tan antiguas que son difíciles de encontrar las raíces las raíces de de esto que nosotros trabajamos que es conocido mundialmente como francmasonería no tiene nada que ver exactamente con política ni tiene nada que ver con poder ni tiene nada que ver ni siquiera con la religión tiene que ver con otras cosas tiene que ver con intentar simple y sencillamente ser mejor ahora ¿cómo vamos a encontrar esa mejoría? pues probablemente eh buscando la armonía y la armonía se da de uno con otro no de manera solitaria ¿cómo podemos nosotros crecer? bueno la forma más sencilla es escuchar a otras personas que tienen pensamientos interesantes y que podríamos conversar y conversar y conversar durante horas y bueno ¿qué es Dios? ¿qué es la muerte? ¿qué es la vida? ¿qué es el infierno? ¿qué es el paraíso? ¿qué es la religión? ¿tienen idea de cuántos temas podemos agarrar? y no vaya no nos de aquí no nos levantamos eh lo interesante es ¿qué queremos hacer con nuestras propias vidas? ¿cómo podemos ser? ¿hacia dónde queremos ir? hoy el tema de hoy estaba dirigido a personas jóvenes pero no jóvenes de edad sino jóvenes de espíritu ¿hasta dónde quieres llegar? ¿quiero asomarme? ¿quiero ver qué hay? ¿cuáles son las herramientas que necesito? ¿se las presenté? para empezar necesitamos una regla ¿han oído aquello de ojalá sea su nombre recto? ¿tienen idea cuánto tiempo tiene esa frase? en la antigua Grecia ya se decía ¿y qué se necesita? pues se necesita una regla ok y necesito también un compás bueno antes del compás la regla necesito una escuadra porque la escuadra nos da la oportunidad de corregir el rumbo nos dice ok aquí y acá y de esa manera nos orientamos un compás nos sirve para marcar un límite dibujar un círculo perfecto la figura geométrica más perfecta ¿qué pasa cuando yo dibujo un círculo? estoy dibujando alrededor mío hasta donde tengo mis límites y al mismo tiempo les estoy avisando cuáles son mis límites pero si todos dibujamos límites entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿no estamos quedando solos? bueno ¿por qué no dibujamos entre todos un gran círculo? y todos estamos adentro y la idea es yo me preocupo por ustedes y pues ustedes por mí así de sencillo vamos a echarnos la mano podemos crecer podemos ser más fuertes podemos ser más bellos pero insisto no es que me quiera parecer a Tom Cruise o algo por el estilo ahora necesitamos una belleza espiritual y probablemente los que son papás ¿alguna vez le han dado una buena nalgada a sus criaturas? ¿por qué no hicieron la tarea? ¿por qué tiraron esto? ¿por qué rompieron aquello? y luego esos niños se levantan con los brazos extendidos y te dicen hasta mañana no guardaron rencor y nosotros no podemos olvidar lo que nos dijeron hace rato y tenemos todavía rencores desde hace años y no hablamos con nuestros hermanos de sangre porque nos dijeron algo muy feo y guardamos los rencores pero los niños no guardan rencores yo quisiera sentir como ese niño y a eso se le llama candor y cuando nosotros cultivamos el candor que rico es nos olvidamos de las cosas malas y tratamos de quedarnos con las buenas eso es lo que buscamos finalmente la idea de reunirnos aquí es aquí les muestro aquí hay una mesa y aquí pueden escuchar y entender algunas cosas nosotros venimos tratando de hacer el bien sin mirar a quien de eso se trata ah bueno pero si a ese me conocen pues mejor por favor que tal buenas tardes a todos una pregunta si la decisión de bailar con la muerte de provocarla retarla llamarla es decisión propia lo entiendo y eso es una decisión personal pero como prepararnos cuando llega cerca no directamente sino en nuestro hogar podría decirse la muerte desde el punto de vista biológico lo primero que decimos es tengo cáncer no es cierto voy a buscar al mejor médico que existe en la galaxia ya no nada más aquí en Jalapa porque bueno se queda chiquita después viene la segunda fase no es cierto tanto pero si bien equivocados no sé dónde estudiaron pero están mal no es cierto yo no tengo nada la tercera etapa algo así como la aceptación híjoles pensándolo bien creo que sí estoy enfermo de y me voy a morir ¿qué hago? cuarta etapa ya acepté que me voy a morir ¿sale? y entonces la persona como que de repente pierde las ganas el valor por seguir viviendo pero digamos que en última instancia trata de jugar con la muerte vamos a hacer un pacto dame chance de unos días más y yo me porto bien ¿sale? eso es lo que hacemos todos hasta que finalmente llega la quinta etapa médicamente hablando donde dice uno caray creo que ya me voy a morir y sería buena idea dejar todo en orden papeles en orden bienes en orden para que después no se peleen ¿va? así es como deberíamos de trabajar pero nos cuesta mucho trabajo porque tenemos otros diablos adentro estamos peleando con la vanidad estamos bailando con el egoísmo estamos bailando con la avaricia no pero porque voy a dejar mis cosas si son mías caray son mientras están aquí en el momento en que se van todas sus cosas todas van a pasar a ser parte de otra persona no me lo tomen a mal pero hasta sus calzones todo lo que tienen aquí va a pasar a manos de otra persona eso es un hecho ¿qué debemos hacer? prepararnos desde el principio vamos a trabajar vamos a trabajar con alguien que sabe oye ¿tú sabes de algo? pues ven oye ¿cómo le hago para entrar? ¿quiere saber? ¿de veras quieren saber? podríamos empezar esto no es un curso de tanatología que quede claro ¿sale? aquí no es ninguna iglesia no venimos a cantar a ningún ningún tipo de canto sacro venimos a trabajar y así como trabajan las personas en el físico constructivismo nosotros intentamos trabajar en lo que tenemos adentro pero eso es personal porque cuando llegue el momento nadie va a caminar por nosotros el puente lo fabricamos nosotros y si bien los jóvenes dicen no vayas a la luz no vayas a la luz ¿qué creen? va a llegar el momento en que mejor vayan a la luz es buena idea pero mientras llega a eso es importante que nosotros nos divirtamos con todo lo que tenemos somos la cúspide de la naturaleza cuidemos el ambiente cuidemos la casa cuidemos el hogar cuidémonos a nosotros mismos cuidemos a nuestros enfermos y si nosotros estamos enfermos cuidemos es lo mejor que podemos hacer ahora antes de irnos vencen besen intensamente abracen intensamente amen intensamente perdonen intensamente construyan intensamente porque porque cuando llegue el día pues ya se vieron o ya nos vamos porque por orden cronológico quizás sea yo el primero en que se tenga que ir pero pero quien tiene la vida comprada nadie ha sido un verdadero honor estar con ustedes ojalá les haya gustado la plática aquí afuera hay unos pequeños folletos si a alguien les interesa y si es curioso de que hablamos por que hablamos bueno es una forma muchísimas gracias por su atención gracias por su asistencia gracias por haber acudido al llamado muchas gracias pues como dice el doctor muchísimas gracias y los invitamos de corazón a que bailen con la muerte blanca hay cafecito con azúcar blanca y galletas de chocolatito aquí afuera una manera de agradecer es esa invitándoles un un pequeñísimo obsequio que es un cafecito otra manera de agradecerles es con la palabra como ya lo hizo el doctor pero nosotros como taller también queremos agradecerle al doctor su participación para ello voy a pedirle a dos grandes conferencistas del taller pensamiento libre el venerable hermano alberto cortezas nar el venerable hermano fran porfirio barrios gómez que nos acompañan aquí al frente junto con nuestro venerable maestro de pensamiento libre gerardo mellado de la cruz y arquitecto y a dos grandes personalidades de la masonería veracruz al doctor luis alberto garcía leito y al abogado si no me equivoco mario alberto tejeda palma que nos acompañen aquí arriba para hacerle la entrega del reconocimiento correspondiente a nuestro hermano jose david roca esposada quien hoy nos dio esta hermosa plática adelante maestro antes que nada buenas noches a todos gracias por su asistencia es muy reconfortante ver gente aquí en nuestro taller y sobre todo darles las gracias a nuestro querido hermano jose david rojas queremos entregarle en nombre del taller pensamiento libre este reconocimiento que dice la respetable progresista y entusiasta logia simbólica pensamiento libre número veintidós os complace en otorgar el diploma de reconocimiento por los méritos mazónicos realizados al impartir la conferencia titulada la muerte blanca conforme a los antiguos usos y costumbres al venerable y querido hermano jose david rojas rosada para constancia ante las respetables logias que integran la gran familia universal extendemos firmamos diseñamos el presente documento en nuestro templo mazónico oriente jalapa enrique veracruz a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete que era vulgar muchas gracias pues con esto finalizamos el evento de hoy esperando de corazón que les haya sido de su grado que haya pasado un momento agradable y que nos llevemos una inquietud en nuestro cerebro y en nuestro corazón por ser mejores por bailar lo más lento posible con esta muerte blanca y prepararnos para la luz el aplauso el aplauso para ustedes muchísimas gracias aplausos 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 aplausos